Tras la petición de una fiscal adscrita al Centro de Atención a víctimas de abuso sexual Caibas en Montería, Córdoba, un juez con funciones de control de garantías dictó medidas de aseguramiento intramural en contra de un hombre presuntamente implicado en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Labores de la Policía Judicial evidenciaron que el presunto victimario había agredido sexualmente a una menor de 10 años el pasado 26 de julio en una vivienda del barrio Avenida Brasil, en Moñito, Córdoba. Estas acciones habrían sido cometidas por el procesado, aprovechando su cercanía con la menor de edad. El trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigaciones y la Policía Nacional posibilitó la captura del procesado el pasado 18 de diciembre en el municipio de María la Baja, Bolívar. Por petición de la Fiscalía, un juez promiscuo municipal de Moñitos envió a prisión al investigado. La Fiscalía habla con resultados.